Amables televidentes, comenzó la semana, comenzó el Telematutino 11, con mucha fe, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, porque el Señor está en control. Buenos días a todos, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11, comienza una nueva semana, lunes 23 de noviembre. Como siempre, muchas informaciones, mucho contenido de los temas importantes del país y del mundo. La participación de la periodista Gina Almonte, con su segmento Hablan los Hechos, y en esta mañana nos sentimos muy complacidos de recibir en el programa al licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Esto es parte de nuestro contenido, la invitación está hecha para que estén con nosotros. Y con muchos comentarios que vamos a tratar de empaquetar en 15 minutos, como a ustedes les gusta, así, rápido. Bueno, en esta semana se cumplen los 100 días del gobierno. Eso surgió en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt asume a los Estados Unidos en el momento de la Gran Depresión. Y él, dada la situación grave, le pidió al Congreso que le diera 100 días de apoyo, de tranquilidad. Y de ahí en adelante se ha generalizado lo de los 100 días que se le da al gobierno, a los gobiernos de la democracia. Entonces, después de los 100 días, entonces ya la oposición empieza a actuar. Pero yo pienso que este es un momento muy especial, muy grave, en donde al gobierno hay que darle más tiempo. Pero, sin embargo, con los menos de 100 días, como dice uno de los periódicos, el gobierno pasó la prueba. Y ahí están los datos de Gallup, que publica hoy el periódico Hoy. El 67%, el 70% califican que efectivamente hay un cambio. Y el 23% dicen que no. Un 70% califican como de positiva la gestión. Y un 10% la califican de negativa. Bueno, Ramón, hay que ser muy mezquino para no reconocer los logros que ha tenido el presidente Luis Abinader, que entró al gobierno en un 16 de agosto con muchas situaciones. Lo que se llama una tormenta perfecta. Tenemos problemas en la educación, en la salud, el tema de la economía, con una pandemia. Y, sin embargo, se ha visto una diferencia en cuanto a las ejecutorias hechas por el presidente. Comenzando por su apertura, por su forma de manejarse, no solamente con los medios de comunicación, sino con toda la sociedad. Con las numerosas visitas que ha hecho en estos 100 días, casi de gobierno. Y algunos cambios se perciben. Obviamente, quisiéramos, muchas veces se quisiera más, pero, por ejemplo, con el tema del manejo del COVID, ha sido acertada la política implementada por el gobierno. El Gabinete de Salud está encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, la señora Raquel Peña, y el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, que ha hecho un excelente trabajo. Se están haciendo, en algunos casos, hasta 7.000 y 10.000 pruebas diarias de la llamada PCR. Y han tenido logros en ese sentido. Obviamente, todavía quedan muchas tareas por acometer y yo pienso que el presidente ha pasado con notas sobresalientes estos primeros 100 días de gobierno. Y mira que en una situación económicamente complicada que la gente tiende a estar molesta. Los mismos datos de Galo revelan la situación social. Un 93% dice que ha tenido que controlar sus gastos. Un 58% dice que ha tenido que cambiar los hábitos de consumo. Un 63.6% reporta que ha perdido su empleo. Y un 26.4% que se ha afectado su salud y la de su familia. Es decir, es un panorama complicado en términos económicos y sociales, pero el presidente ha hecho un esfuerzo, como tú señalas, ha sido un presidente cercano, abierto. Este sí debe de ser cercano. Este sí. Porque esto no es una pose. Esto es un comportamiento natural y con la apariencia ha sido sumamente abierto. Señores, por otro lado, qué bueno que la Procuradora General de la República decidió eliminar las llamadas cartas de compromiso. ¿Qué era eso? Cuando una mujer agredida iba a un fiscal, en vez del fiscal apresar al agresor, investigarlo, ver si a lo mejor con un tratamiento psicológico se resolvía, si la agresión había sido fuerte y estaba en peligro de vida la víctima, entonces había que proceder y apresar a este individuo, pero no. Como ocurren las cosas, aquí se generalizó una carta de compromiso y ¿qué pasó con esa carta de compromiso? Que el agresor entonces la violaba. Y los dos últimos casos graves del tipo que mató a la mujer y hirió familiar y él se suicidó o del otro que mató a la esposa, a la exesposa, el papá, la mamá y un cuñado, habían firmado cartas de compromiso. La Procuradora, tajantemente prohibido. Hay que actuar de acuerdo a la ley e incluso despojar del arma al agresor, aun cuando tenga un permiso legal para el porte y tenencia de esa arma de fuego. Bueno, Ramón, eso es positivo. Sin embargo, quiero apuntar lo siguiente. Cuando la mujer va a poner la denuncia, ahí el Ministerio Público tiene que hacer una investigación. Hay que resguardarla, lo primero. Pero investigar con vecinos, con familiares, etcétera. Porque sé de casos que muchas mujeres han abusado de este tipo de acciones, de poner la denuncia. Y una vez que la denuncia está impuesta y la persona está presa, no hay forma de que salga en libertad. Y en la mayoría de las veces, claro que es cierto que la mujer tiene la razón. Pero yo sé, por ejemplo, de dos casos donde hay una persona actualmente que está presa y la agresora era ella y la suegra. Sin embargo, ella le puso una denuncia cuando se tomaron las declaraciones en contra de él, no escucharon todas las partes y él está preso. Y sé de otro caso donde una jovencita acusó a un señor de violación o de querer propasarse con ella, lo tomaron, lo hicieron preso. Y esta persona de la depresión que le dio el tema, sabiendo que era falso, hasta falleció. Es decir, que se dan muchas situaciones, pero ciertamente es un relajo lo que hay con el tema de la famosa acta de compromiso y que la mujer a veces se siente triste de que va a perder su trabajo y entonces quién me va a dar y la presión de la familia, pero él va a cambiar, él no se va a acercar y casi siempre termina muy mal. Todavía queda mucho por hacer en esa área, pero indudablemente que este es un gran paso de avance. Claro, esto no va a resolver el problema de los feminicidios, pero por lo menos obliga a los fiscales a hacer su trabajo, porque era muy cómodo, no investigo. La mujer a veces dice, no, yo quiero retirar la denuncia. Ok, hagamos un acuerdo. Después del acuerdo viene la muerte. Por cierto, la Procuradora General fue internada en la Palacio de la Salud del pasado sábado. Inicialmente se temía que era COVID, pero no son problemas de hipertensión y de diabetes. Esperamos su pronta recuperación, especialmente en momentos donde se dice que ya es cuestión de días el inicio del proceso. También está interna, eso sí he visto mucho en las redes, pidiendo sangre para la fiscal Rosagna Reyes, fiscal muy conocida, muy activa, ha sido una invitada muy frecuente de nuestro programa, están pidiendo sangre. Todavía ayer lo veí en las redes. Por otro lado, ya que... Bueno, lo que pedimos, Ramón, es la pronta recuperación de ambas damas que tanto han aportado a la sociedad, nuestra querida Rosana Reyes y nuestra Procuradora General, la doctora Miriam Germán Brito. Esperamos una prontísima recuperación y la reintegración a sus labores. Por otro lado, EDUCA reiteró, porque ya el Vicepresidente Ejecutivo de EDUCA lo había dicho anteriormente, el tema de ir gradualmente hacia la clase presencial y puso el ejemplo de varios países que lo están haciendo. Ya inclusive ya hay protestas de los padres, los periodistas sacan la inconformidad de los muchachos porque no es tan fácil el asunto por televisión, ni mucho menos, ni mucho menos por la vía digital, por la vía del Internet. En un país donde se está pidiendo que se abra el país en diciembre, que los restaurantes, que esto, que lo otro, yo todavía no entiendo y yo espero que a partir de enero, claro, si no hay un rebrote brutal, se comienza una clase presencial con menos asistencia. Una hora de clase presencial definitivamente tiene que ser más productiva que cuatro o cinco horas frente a una pantalla de televisión o frente a una pantalla de una tableta. Totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Tenemos que estar en juego la llamada de exerción escolar, también la violencia intrafamiliar, los efectos psicológicos del aislamiento. Pero hay que entender que esto no es un deseo del gobierno. El gobierno quisiera estar funcionando normalmente, pero tenemos que ver mucho, y el Ministerio de Salud tiene una gran responsabilidad y así lo ha expresado, en el sentido de que es el comportamiento de la pandemia que va a determinar la integración de todas las actividades del país como estábamos antes o parecido. Pero yo estoy de acuerdo que algo hay que hacer con el tema de la educación. El gobierno no se ha quedado de brazos cruzados y la tiene muy difícil. La tiene muy difícil porque quiere hacer lo mejor. Ha intentado internet, televisión, radio, whatsapp, etcétera, pero no es suficiente, pero algo había que hacer. Ahora se corre el riesgo. Bueno, siempre hay un riesgo, pero controladamente pueden comenzar a asistir los niños a las escuelas y sobre todo en las demarcaciones donde no hay esa alta incidencia del coronavirus. Y así pues que el impacto sea menor. Habrá que esperar, ya los padres se están dándose cuenta de esa realidad. Han habido manifestaciones, pero juiciosamente, además de lo que dice Duca y otras personalidades que han analizado el tema, es que pudiéramos contemplar esta modalidad. También en el ámbito político, ayer en La Vega, y ya casi ya no es noticia, las juramentaciones por parte del doctor Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo, de personas que salen, renuncian del Partido de la Liberación Dominicana e ingresan a la Fuerza del Pueblo. Le tocó en el día de ayer al pueblo de La Vega. Reitero, ya casi, de momento ya esto no va a ser noticia porque ya tenemos prácticamente cada día hay una actividad de esa naturaleza en una provincia diferente. Y hablando de la pandemia, Jacqueline, ¿tú viste el caso de Puerto Plata? Puerto Plata tiene mala suerte porque Puerto Plata fue aquella vez el peregrino. Ahora una cantante que le dicen la perversa, ella hizo un desfile por el malecón de Puerto Plata. Cientos de personas, de motoristas, parece que ya es una famosa cantante, yo honestamente no la conocía, sin mascarilla, sin distanciamiento físico. La policía intervino, pero creo que intervino un poquito tarde porque ese tipo de manifestación hay que cortarla desde el inicio. Es un reflejo de la irresponsabilidad que hay en determinados sectores y por eso es que yo lo comparo con lo de las clases. Es decir, ¿cuántas personas pueden contagiarse con una actividad de ese tipo? O como lo que hizo el peregrino. Los riesgos que hay de un rebrote por la indisciplina, la irresponsabilidad de pocos dominicanos. Porque yo cuando manejo estoy mirando a todos lados y veo ya una gran mayoría de gente, yo diría que, no me atrevo a decir porcentaje, está con su mascarilla puesta, pero hay una parte de la población que no cree, que no cree en el virus hasta que le da o hasta que se le muere un familiar. Ahí entonces lo lamenta, pero ya es tarde. Así es. Bueno, vamos a cerrar con una excelente noticia, Ramón. A mí me ha encantado esta iniciativa del Banco de Reservas y la instalación de estaciones de carga Evergo para vehículos eléctricos. Esto se está replicando en las sucursales de Banco de Reservas, Revan Reservas, en la avenida Winston Churchill, López de Vega, Charles de Gol, en Punta Cana, en La Romana, Puerto Plata, La Vega y Santiago. Y además están en proceso 11 nuevas zonas de carga en el sur del país. En Azua, Peravia, Bauruco, Bauruco, Baraona, Jimaní, Pedernales, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana. Esto es una maravilla. Obviamente los usuarios de este tipo de vehículos podrán desplazarse por todo el país sin el temor de que se pueda quedar sin carga y no encuentre dónde recargar. Esto es una gran iniciativa del Banco de Reservas y sabemos que el vehículo eléctrico reduce en un 45% la emisión de gases CO2 a la atmósfera. Esto disminuye la contaminación y en comparación con el transporte de combustión natural de diésel y de gasolina. Esperamos que en el futuro pues hayan más vehículos eléctricos, que la energía esté más limpia y que obviamente los precios sean más accesibles a la población para ir paulatinamente renovando el parque vehicular. Es una gran iniciativa del Banco de Reservas pero también de otras instituciones. Por ejemplo, yo veo en supermercados que también han instalado estos equipos. Todavía aquí no hay suficientes vehículos eléctricos pero tenía que venir primero el equipo para la carga y después vendrán. Ya las ferias que hace el Banco de Reservas y otros bancos financian vehículos eléctricos. Con el vehículo eléctrico va a pasar lo mismo que con otras tecnologías. Al paso del tiempo ese vehículo se va a ir abaratando y es un vehículo muy barato porque usted sabe lo que usted ahorrase echar gasolina y usted conectarse y aunque tenga que hacer un pago relativamente bajo y además no tener que no contaminar el ambiente. Eso es una cosa yo creo que a la vuelta de 10 años la mayoría de los vehículos en nuestro país serán eléctricos y ni qué decir en países desarrollados. Gracias.